En un operativo inopinado y con presencia del representante del Ministerio Público, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Red de Salud y la Policía Fiscal de la División Criminalística de Tarapoto, intervinieron un establecimiento de agroveterinaria ubicado en la tercera cuadra de la Avenida Perú en el Distrito de Morales. El operativo tuvo como finalidad prevenir y combatir el delito tributario. Asimismo, verificar la autorización del SENASA para el expendio de dichos productos. El coronel de la Policía Nacional, William Pajares Ruiz, jefe de la Divincri, informó que esta medida se desarrolla por disposición de altos mandos. Refirió que hoy en día, estos establecimientos están ordenados de manera adecuada. El día de viernes tuvimos la visita del señor ministro, al igual que de nuestro director general, así como también con el jefe de la MACO Región Cuándo. Ellos han dado disposiciones específicas sobre el particular que la Policía Nacional de Perú tiene que ejecutar operativos permanentes en todos los puntos críticos existentes en la coalición de la región Policía San Martín. En cumplimiento a lo dispuesto, el día de hoy hemos hecho un operativo en la coalición de Morales. Hemos ingresado a un establecimiento agroindustrial, donde hemos podido apreciar con sorpresa que dicha persona que se dedica a la venta de dichos productos se encontraba en regla. Contaban con la autorización del SENASA. Este operativo ha sido conjunto, con participación del personal de SENASA, con participación del Ministerio Público, que siempre nos acompaña en todos los operativos. Y hemos podido constatar con agrado que esta persona cumplía con las normas todos sus productos, estaba en regla. De manera que yo hago un llamado a la comunidad, a las personas, a los comerciantes, a que sus actividades laborales, comerciales, lo hagan dentro del marco de la ley y no van a tener ningún tipo de inconveniente. Efectivamente, nosotros hemos hecho la intervención con participación de las personas que ya mencioné y esa persona se encontraba al día. Estaba cumpliendo con las normas establecidas sobre el particular. ¿Son distintos operativos que realiza la Policía Fiscal? Sí, efectivamente, lo ejecutamos en diversos puntos, en unas ocasiones de forma sincronizada y en otros momentos en diferentes fechas. Pero continuamos con nuestra labor. La división de mitigación criminal tiene áreas especializadas, tenemos siete áreas. Las siete áreas, su personal especializado, que aquí en su campo, desarrolló su actividad. Como siempre lo digo, lo hacemos con la afinidad de dar seguridad y tranquilidad a la colectividad. Gracias. 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 Gracias.